¡Gracias! 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 La sección de las venas, en la sangre da forma la ley En la forja imperial las cadenas, pesan menos si el pueblo es el rey El acero y la fe del hispano, se confunden en vivo crisol Y fecundan el surco y el grano, bajo el beso aborigen del sol Bravo pueblo de invita coraza, nos integra de Petro y Juanal Este propio jardín de la raza, se hace escudo en tu fiesta igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!